Formación sobre San Francisco de Asís. El hombre de Dios Francisco había aprendido a no buscar sus intereses, sino a cuidarse de lo que miraba a la salvación de los demás, pero más que nada deseaba verse liberado del cuerpo y estar con Cristo. Por eso su preocupación máxima era la de ser libre de cuánto hay en el mundo para que ni por un instante pudiera el más ligero polvillo empañar la serenidad de su alma. Permanecía insensible a todo estrépito del exterior y ponía toda su alma en tener recogidos los sentidos exteriores y en dominar los movimientos del ánimo para darse solo a Dios. Había hecho su nido en las hendiduras de las rocas y su morada en las grietas de las peñas escarpadas. Recorría gozoso las célibes mansiones y todo anonadado permanecía a largo tiempo en las llagas del Salvador. Por esto escogía frecuentemente lugares solitarios para dirigir su alma totalmente a Dios. Sin embargo, no eludía perezosamente intervenir cuando lo creía conveniente en los asuntos del prójimo y dedicarse de buen grado a su salvación. Su puerto segurísimo era la oración, pero no una oración fugaz ni vacía ni presuntuosa, sino una oración prolongada, colmada de devoción y tranquilidad en la humildad. Podía comenzarla al anochecer y con dificultad la habría terminado a la mañana. Fuese de camino o estuviera quieto, comiendo o bebiendo, siempre estaba entregado a la oración. Acostumbraba a salir de noche a solas para orar en iglesias abandonadas y aisladas. Bajo la divina gracia, superó en ellas muchos temores y angustias del espíritu. San Francisco de Asís ruega por nosotros.